¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Les invito a que le den like, a que compartan este video. Muchas gracias, Charo, por el like en el stream. Y igual que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube. Y por favor, pues vámonos ya directamente a la entrevista de hoy. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Maud Poison. Y pues ya, sin más, vámonos para allá. ¿Cómo están? Todavía no estoy viendo el directo. ¿Cómo estás? Pero ahorita voy. Aquí estás. Qué bueno. Me da mucho gusto que nos acompañes. Sí, todo salió bien. Qué bueno. Sí. ¿Cómo estás, Poison? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Nerviosa. Justamente estoy muy nerviosa. ¿Nerviosa? No, hombre, no te preocupes. Estás en familia. Bueno, la mayoría de los que están en el chat somos streamers. Y pues, no sé. No, hombre, diviértete, diviértete. Entonces, es tu día. Entonces, pues muchas gracias sobre todo por haber aceptado. Por habernos dado la oportunidad de conocerte, de platicar así contigo. Y bueno, chicos, pues así es. Estamos aquí con Maud Poison. Y pues vámonos a la entrevista. Vamos a ver qué onda. Muy bien. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre real? ¿Y de dónde sale tu nombre de usuario en Twitch? O sea, ¿de dónde sale Maud Poison? ¿Qué significa? Entonces, ¿cuál es tu nombre real? A ver, mi nombre es Pamela, Diana Pamela. Diana Pamela. Ah, pero Pamela sí. Ah, ok, ya sabemos. Solo Pamela, perfecto. Muy bien. ¿Y de dónde sale el Maud Poison? ¿Qué significa? Uy, es una historia un poquitín larga. Porque cuando yo estaba chiquita, que tenía como unos 7, 8 años. Una de mis tías hacía un fanfit. Que me decía, pues era una historia de fans para fans. Ok. Y ella se ponía como Elliot Poison. Y como yo soy muy unida a mi tía, resultó que pues... Le dije, no, pues yo también quiero ser parte de tu historia. Ajá. Y me dijo, pensé que estaba bien. Y me puso en la historia, pero como Kai Poison. Oh. Y fue así, bueno. Total, por muchísimo tiempo fui Kai Poison. Hasta que llegué a tercero de secundaria, creo. Si no mal recuerdo. Y tenía un amigo que pintaba Mols. Era graquitero y pintaba Mols con L. Y le dije, no, pues yo también quiero pintar. O sea, también se me va. También quiero aprender. Perfecto. Y me dijo que sí. Y fue así de pues, a ver, ¿cómo que quieres pintar? Y yo así de pues, no tengo ni la más remota idea. Y me dijo, no, pues piénsale. Y no sé por qué un día estaba así. De repente, Mols. Nada más era cambiar la L por la T. Y me dijo, pues, ¿qué original eres? Proba. Y se quedó el Mols. Y por lo mismo de que quiero mucho a mi familia, a mi tía. Se quedó el Poison. De que. Perfecto. Familia. Claro. Y pues ahí nació el Mols Poison. Ay, qué bueno. No, y ese Poison suena pesado, suena con power. O sea que. A mí me latió. Porque fíjate, he escuchado muchos, este. Pues tú sabes, hay infinidad de nombres, ¿no? En Twitch. Sí. Algunos que no se pueden ni pronunciar. Otros que no sabemos qué significan. Pero el tuyo me pareció bien cuando lo oí. O sea que a mí me late. Se me hace que está muy bueno. O sea que buen trabajo por ahí. Todo bien. Ay, muchas gracias. Qué bueno, Poison. Muy bien, pues, este. Otra pregunta. ¿Por qué decidiste convertirte en streamer? Pues llevo como unos 3, 4 años. Tenía la noción de intentar, bueno, de entrar al mundo. Primero, aunque nada, a YouTube. De hecho, compré cámara, compré tripié, me conseguí la computadora, descargué programas para edición de videos. Pero nunca me decidí porque me da la pena. Es difícil. ¿Qué voy a hacer ahí? Y con esta cuarentena, pues, empecé mucho de jugar solo. O sea, tengo juegos, pero pues juego así para una sola persona. Y en un juego comencé a jugar con Fox. Con Brian. Estaba así jugando en la madrugada y me lo topé. Y empezamos a jugar y pues nos hicimos amigos. Y pues empezamos a jugar juntos. Después ya vinieron nuevas personas y nos comenzamos a hacer más amigos. Y pues ya como que me hicieron el embujoncito para entrar a Twitch. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! No es que nada, por eso entraen. Y hasta te hiciste afiliada sola ahorita antes de que empezáramos la entrevista. Les comentaba eso, que de ahí te habíamos conocido. Y que cuando dijimos, ¿ya le hacemos la dinámica? No, ya no, ya se hizo. Ya, solita. O sea que igual, buen trabajo por allá, qué bueno. Ay, muchas gracias. Sí, sí. Y a todos los que están en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos. Brian, no te había saludado, qué bueno que andas por acá. Este es el otro Brian. El Brian que tú comentabas es Brian Fox Gamer, ¿no? Algo así tiene mucho que ver con el zorrito. Y este es Brian Eterno, pero aquí anda, ¿no? Igual ahorita también cae Brian Fox Gamer, a ver qué tal. Muy bien. ¿Qué contenido te gusta mostrar en tus directos? ¿Qué es lo que te gusta jugar o qué te gusta hacer? Cuéntanos. Es, de hecho, me encantaría que mi canal fuera específicamente de pudo terror. Soy pésima jugando terror, soy pésima jugando juegos de terror porque me asusto con mucha facilidad. Uh. Pero me quiero inclinar más hacia este género. Pero pues también subo Minecraft, también subo Call of Duty, subo de todo un poco. Ay, qué bien. Qué buena. Fíjate que a mí también me gusta mucho el género de terror. O sea, sí es algo que me llama bastante la atención desde hace mucho. O sea que, pues voy a estar pendiente ahí de tu contenido porque sí es una parte importante de lo que me gusta. Y sobre todo en los juegos, ¿no? Ya ves ahorita los que están haciendo muy buenos. Sí. Este, pues qué bueno, mira, suena, suena perfecto. Muy bien, este, ok, ¿estudias o trabajas? O las dos cosas. Las dos cosas. Ok, a ver, cuéntanos, ¿qué estudias? O no sé si, ajá. Por problemas familiares, este, no terminé completamente la prepa. Ok. Me quedé prepa trunca, pero me estoy especializando en artes plásticas. Ah, ok, perfecto. Súper. ¿Y en qué trabajas? ¿En qué trabajas, Poison? Trabajo en un centro de distribución de Walmart. Ah, qué bueno, perfecto. Trabajas y estudias. ¿Súper bien? Sí. Qué bueno que... Aparte, sí, es lo que te iba a decir, este, multitask, un buen de cosas a la vez, qué bueno, me late. ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte de hacer este stream, de trabajar, de estudiar, ¿algo más que te guste hacer? Me gusta dibujar y pintar y ese tipo de cosas. Ay, qué padre. Sí. Qué bien. Supongamos, apenas me cargaron pintar una patineta de la parte de atrás, porque ya estaba muy desgastada. Hice un diseño, trabajaría, pero no sé dónde está. No te preocupes, pues luego nos puedes compartir. Sí, de hecho, ahora que mencionaste, perdón, lo pegué en el escritorio, han de haber oído ahí un micrófono. Este, qué te iba a decir, qué pasó con lo de YouTube, si estás continuando, lo detuviste, lo vas a hacer, ¿no? Es que no sé, tengo las cosas, tengo las cosas, tengo la cámara, tengo todo, pero todavía me da pena. Bueno, supongamos, si por mí fuera, conectaba mi cámara al Xbox, me transmito desde Xbox, pero no es compatible. Entiendo. Bueno, pues a ver, a ver qué se hace, tú síguenos la pista, porque fíjate que si te animas, o sí, en un momento dado en el futuro, pues en eso andamos, es de lo que estábamos platicando antes de iniciar tu entrevista, que nos podríamos apoyar, porque hay un buen de técnicas y de trucos que algunos no saben. Y bueno, el primero, no te, me identifico mucho contigo, porque yo me tardé siglos en empezar a hacer videos, este, en YouTube, pero siglos, y grababa, y grababa, y borraba, y borraba, y me enojaba, y yo decía, es que no me sale bien, y todo. Y todo, ¿sabes cuándo me empezó como ya, o me empecé a aventar después del stream? O sea, como ya en vivo dices, bueno, pues aunque me equivoque, o se me atore la saliva como en el otro video. Y en serio, en serio que no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, ojalá, si te animas, pues ya sabes que vamos a estar, este, pendientes también de, de cómo crecer. Hay, hay, hay varias técnicas, por ejemplo, yo ahorita estoy batallando con las horas, porque ya subieron el nivel de horas que te piden, pero por ahí hay un muchacho de España y tiene mucha razón. Te vas a grabar el mar, o te vas a grabar la lluvia, eh, pones un video, no sé, de la lluvia cayendo en la ventana, lo que sea, y grabas dos horas, y le dices a la gente, ¿quieres oír, quieres oír la lluvia para que te relajes, no? Entonces ya te dan buen de, de horas, no sé, es un decir, pero ya lo vemos, vámonos con, con lo demás. Este, ¿tienes novio? ¿Estás casada? Este, nada que ver, todo que ver, ¿qué onda? Cuéntanos, cuéntanos, platícanos. Pues no, no soy casada, de hecho, no tiene mucho que, pues también una relación bastante larga. Ok. Pues, eso. O sea que eres soltera. Sí, sí, ni no. ¿Estás soltera? Sí. Dices, sí, sí, yo no soy segura, pero, por ahí, qué bueno, perfecto. Este, ¿en dónde vives? ¿En dónde vives, Poison? ¿Dónde, dónde vives tú? Vivo en Chalco. En Chalco, es la, es la que te iba a decir, no es la Ciudad de México, es el Estado de México, ¿verdad? No, sí, exactamente. Perfecto, muy bien, perfecto, allá en México, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo ahora en Houston, o sea que sí, sí, conozco perfectamente. Ah, muy bien. Chalco, sí, 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 por allá anduve, anduve este. Echando mucho relajo, ya verás, hay una historia que voy a contar pronto, que no se imaginan, van a decir, en serio, en esas andabas, andaba, andaba. Pues, yo antes, yo estaba en los separos, en esa historia, con eso te cuento todo, pero bueno, sí es para, no es para niños, esa historia. Muy bien, este, ¿cuál es tu comida favorita, Poison? ¿Qué te gusta comer? Tacos. Tacos, eso. Sí, amo los tacos, sí. Ah, sí, eso es muy rico. Y, tal vez, las albondidas. Ah, mira, super bien. Eso, bueno. Este, bien, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué te gusta escuchar? Escucho rap y reggae. Ah, reggae, no reggaetón, reggae, reggae, antes de que llegara el reggaetón. Antes, sí. Sí, entiendo. Sí. Eh, qué bueno, muy bien. Esa música es muy bailable. Iba a esa otra palabra, pero mejor para el otro stream. Este, a mí me gusta, me gusta mucho. De hecho, en una historia, este, la, eh, hablaba precisamente de un grupo que tocaba en vivo eso. Muy bien, este, chicos, ahora sí, disculpen que no los había leído mucho. Este, ups, se cayó. Este, en el chat, eh, vámonos ahorita, déjame leer de volada algunos comentarios. Dice, ¿la entrevista para cuándo? Mañana mismo, si quieres, Anik, si quieres el, bueno, el lunes, porque ya mañana es sabadito, pero con mucho gusto. Ivy, qué bueno que estás por acá. Gracias, Brian, por venir. Dice, el más macho de machos. Claro que sí, Brian. Muy bien. Este, jueguen los aulas, dice Trolli. Simplemente Tlau es otro streamer que ya estamos hablando de juegos de terror y de cuestiones así de horror. Sí, pues ese aulas ya se volvió famoso por eso, ¿no? Sí. Después de Resident Evil y todo ese, esas sagas buenas de terror que, la verdad, me laten un buen Silent Hill. Sí. Ah, sí, de hecho, al parecer van a, van a retomar el juego de PT. ¿En serio? Y lo van a lanzar, sí. Uy, uy. La verdad, lo que estaba, estaba escuchando de, de una, de una familia, que también es fanático del juego de terror. Ajá. Uy, suena bien. Que ya se arreglaron y que a lo mejor ya se lo sacan. Ay, súper bien. Eh, Leonor, y gracias por venir al stream. Este, igual Ivy y, este, dicen, ¿qué historia voy, Anik? Este, hoy no conté historia, pero vamos a empezar. Eh, Marilyn suicida. Pero no te has perdido nada, no, no, no lo hemos contado, tú has escuchado todos. Este, bien. Bien, ok, chicos, Leonor, Leones, gracias por el, este, follow. Muchísimas gracias. ¿Estás en Colombia ya o estás acá en, este, en, en Estados Unidos? ¿Te quedaste de verdad? Si no me equivoco. Pero bueno, chicos, este, vamos a hacer una pregunta a Poison. Eh, una pregunta del chat. ¿Qué le quieren preguntar a Poison? Ahí la tienen. ¿Qué les gustaría, este, preguntarle? Ah, mira, ya, ya empezaron. Dice, este, a, ¿cuántos años tienes? Yo no te iba a preguntar. Algunas, este, muchas mujeres, la mayoría me dicen, no se pregunta, que no sé qué. ¿Qué tiene, no? Pero, este, no sé, la puedes contestar si quieres, si no, no, pero bueno, eso pregunta el chat. Pues, a ver, pregunta principal, ¿de cuántos años se ve? Que de cuántos años se ve, chat, a ver, cuéntenme. Cuéntenme, este, de cuántos, este, de cuántos años la ven. Ahí ve, ahí vi, ya luego, luego me dijo, eso no se pregunta. Sí, ya sé. No, ¿cómo no? Bueno, mientras, mientras me dicen, dice que te ven de 17, de 20, de 15. Este, y dice Ivy que a las mujeres se les adivina la edad. ¿Qué hace falta, Yorelito? Sí, ha de andar jugando LOL, LOL móvil, que anda ya bien, bien metido. Jonathan, gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Este, bien, ¿a color favorito, Poison? Es, Anik14, tiene mucha razón, tengo 20 años. Ah, mira. 20 añitos. Eso. Tiene buena vista, buena vista. Y sí. Le atinó, le atinó a Anik. Este, dice que si buscas, bueno, primero color favorito, color favorito, dice Brian. Verde. Verde, ok. Sin duda. Perfecto. Este, luego, eh, Pulga dice que te atrevas a jugar Resident Evil 2. Pues, yo creo que sí, se atreve, pues, si le gustan los de terror. Sí. Yo creo que sí. Es que se pasa esto muy fácil, pero así. Sí, uno brinca, claro. Y eso es lo bueno del, del stream. Me encanta cómo las caras de, pues, sí, que está jugando y cómo se ve también la reacción. Esa, esa conexión me encanta. Por eso me enamoré del, del Twitch. Eso es bien, bien interesante. Eh, dice Anik que si buscas novio. No. Ah, ok. No, no, no. Directo y rápido. Muy bien. Este, Brian dice, ¿luna o sol? Luna. Luna. Me gusta mucho el sol porque me da mucho calor y, pues, me arrastizo. Sí, es cierto. Igual yo, yo prefiero la luna, seguro. Este, ¿qué más? Dice, ¿te gustan los rábanos? Dice Brian Eterno. Es que Llorelito, que es un, un, este, un viewer que se está convirtiendo en streamer. Toda la vida habla de rábanos. Su logo es son rábanos. Y pregunta que si gustan los rábanos. Entonces, no podía perder la, este, ¿cómo se llama? La, la oportunidad, ¿no? Entonces, que si te gustan los rábanos, dice Brian Eterno. Pues, cuando como taquitos o cuando como pozoles, sí, me como muchos rábanitos. Como de vender. Sí, qué rico en el pozolito, ¿no? Sí. Perfecto. Este, ¿te gustan las sandías? Otra pregunta de Llorelito por, por Brian Eterno. Deliciosas, ¿no? Sí, las sandías sí, es así. Rica, sobre todo cuando está fría. Hace poquito me dieron. Ya parezco disco rayado, pero en serio, no me acordaba qué rica sabía la sandía cuando está fría. Este. ¿A con el agua de sandía? Uy, sí, qué rico. Con los cuadritos de sandía. Híjole, hasta se me hizo agua la boca, sí. Qué sabroso. Sí, la verdad, qué rico. Este, dice Tlao, Tlaoli, simplemente Trolli, como su nombre en Twitch. Dice, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Y cuál fue tu primer juego? Mi primer juego fue el de los patitos con la pistola. Ah, ¿el del Nintendo? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fue el primer juego que tuve. Sí, sí, sí. Ah, mira. Y mi juego favorito, pues como tal no tengo un juego favorito porque, supongamos, me gusta Mario Party para jugar con varios amigos, me gusta Far Cry 4, ay, no sé, me gusta la trilogía de Bioshock. Ah, o sea, muy buena. Muy buenos juegos. Sí, muy locochón, los mundos, ¿no? Donde uno era abajo del agua, otro creo que eran de las nubes, muy locochón, sí los jugué. Dos abajo del agua y uno de las nubes y está. Sí, sí, en serio, de guau, ¿quién se le ocurrió? Sí, me encantó. Sí. Dice, este, Anik, obvio, soy mujer, jaja, una sabe, sí, porque te adivinó la edad. Luego dice, Memo, leche con café o sin café, con azúcar o sin azúcar. Leche con café, no, café con leche y con azúcar. Ok, perfecto. Azúcar va de cajón. Luego Anik pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Tienes un libro favorito? ¿Algún libro que...? Sí, sí, La mecánica del corazón de Matías Malciú. Ok, vamos a leerlo, yo no lo he leído, suena interesante. Dice, dice Ivy que dice Llorelito que ¿por qué ella no lo ama? Es la pregunta que no sabemos quién es ella, pero siempre dice ¿por qué ella no me ama? Entonces, ¿por qué ella no lo ama, Poison, a Llorelito? Porque no eres sincero con ella. Ahí está, ya está la respuesta. No eres sincero, muy sincero. Eso me da. Anik pregunta, este, ¿por qué no buscas novio? Porque, pues, no. No, este, ¿cómo lo podría decir? No siento lista, se puede decir. Ok, excelente, muy bien. Brian, ahí no entendí la pregunta, pero dice, ¿tienes un sillón de Movistar? No entendí, pero ¿tú sí? No, pero, a ver, elabora, elabora Brian porque no entendí. Ah, ya luego, luego puso, ok, no. Cowboy invertido. ¿Quién sabe qué andan diciendo? Dice Brian, ¿gatos o perros? Gatos. Gatitos, perfecto. Gatos, muy bien. Laoli, simplemente troll y dice, ¿qué buscas en un hombre? Típico, o sea, ¿qué buscas en un hombre? Te algo sincero, ¿no? Lo primero que te diga la verdad, que no. Que me soporten, porque yo soy de las personas que si voy a la calle y se me ocurre una tontería, empecé a caminar raro, no sé, hago cualquier tontería con tal desarrollo de la persona. Ok, me parece bien. Luego dice, ¿cuál es tu género de película favorito? Me imagino que el terror, ¿no? Sí, ese ya estaba. Este, ¿qué más? Y ya, son las preguntas aquí que estaban diciendo en el chat. Este, vamos, estamos viendo en la pantalla, chicos, en qué plataforma podemos encontrar a Poison, a Mod Poison. Ahí están abajo, es Twitch TV, bueno, Mod Poison, en Twitter como Mod Junco, y en Instagram como Mod Guión Bajo Junco. Este, y muy pronto la vas a convencer de que, de que se aviente al YouTube, ahí sí, vas a decir que qué onda. No, ahí vemos, ahí vemos, este, pero sí, inclusive vamos a empezar a probar a ver qué pasa con los YouTubes en vivo, a ver qué tal también y ahí les vamos contando. Pero bueno, este, a Poison, agradecerte infinitamente que nos hayas aceptado la entrevista, que te tomaras el tiempo de compartir con nosotros, la verdad te lo agradezco muchísimo. Y, este, ¿hay algo más que quieras compartir o agregar que quieras que los que vean este video sepan? Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Como me pueden seguir en mis redes sociales aquí abajo. Y muchísimo love a todos. Qué linda, muchas gracias. Chicos, pues igual agradecerles que nos hayan acompañado, que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo. Y, pues, ya saben, este, nos vemos en el stream. Pues, aquí nos siguen oyendo, Poison. Aquí andan todavía, mira, se andan despidiendo. Dice Anik Chaito. Éxito todo. Se avisan cuando compensen las historias. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Poison. Ya nomás deja, cerramos acá. Y ahí estamos en contacto. O cualquier cosita, este, pues, a...